Yo no sé qué es nada ¿Qué me aconsejáis? ¿Es la autista de Anuelin? Lo mismo, lo mismo ¿Ya? Lo que queremos es divertirnos Guapo Precioso ¿Cómo uso las cosas, chavales? Toma, toma, toma ¿Y ahora qué hago con el Lil? ¿Otra vez? ¡Eh, tú! ¡Con el Lulu! ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Y esto cómo me lo ha tirado? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Y qué hago con él? ¿Le he matado? ¿Le he matado? ¿Le he matado, gente? Son tres ganchos ¿Tres ganchos por personaje? ¿Qué decís? Pues más maquelele, ¿no? Ay, ¿no tengo más trampas? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Me han hecho un generador? Te voy a meter así con toda la mano abierta, ¿eh? Vale, vale ¡A tu casa! ¡Eh! ¿Me puedo clavar mi propia trampa? ¡Niño! ¿Estás de broma, no? ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Eso que ha sido! ¡Me cago en la leche! ¡Dale por culo! ¡Me cago en la leche! ¡Qué balas hoy! ¡Hala, tu casa! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Pieter Check! ¡A tu casa, Peter Check! ¡Te voy a colgar! ¡Te voy a colgajar! ¡Te voy a... ¡No, no, no, no! ¡Te voy a colgajar! ¡Hala! ¡Tu casa, Peter Check! ¡Tu casa, Peter Check! ¿Qué es eso? ¿Qué me está haciendo? Es que es Revy, es que Revy Sí que sabe jugar, tío Revy sí que sabe jugar, eh La linterna me stunea, chaval Vale, vale A tu casa, a tu casa ¿Cómo lo cojo? Ala, me voy ¿Dónde lo puedo colgar? No voy a llegar, se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar, tío Es que no me sé No sé quién es Es Zeny, ¿no? Lo estoy matando todo el rato, tío Aquí, aquí, aquí Hay una para colgar Calladito Cállate, Laura Que pesas mucho, eh Vale Casi me doy otra vez con mi propia esta, eh Vale, 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 vale Te ha asustado, eh Te ha asustado, eh Es divertido este videojuego, eh Es divertido, sí Ala Te llevo para colgarte Es súper divertido este videojuego, ¿sabes? Calla, párate un poco Las trampas ellos no lo ven en blanco, ¿no? O sea, no ven las trampas tal cual ¿Me han hecho otra? ¿Me han hecho otra? O sea, está sin hacer, ¿no? Solo yo Vale, perfecto No sé ver Cuáles generadores están rotos Y cuáles no, ¿sabes? Rubo otra vez Ha quedado en una trampa ¿Dos? Soy buenísima ¡Soy buenísima! ¡Tres trampas! Soy buenísima Lo siento, Zenny Pero ha llegado tu hora de morir Amigo mío Solo tú encuentras leña Buenas noches Y que descanses Ha llegado tu hora Truco, otro Otra vez Se ha vuelto a caer En una trampita Me rayan los sonidos del Verás tú Menos mal que he sido el asesino la primera vez ¿Cómo veo cuántos generadores tienen hechos? Es que para generadores que parpadean las luces Porque apenas están reparados Vale, vale Quedan dos por hacer No jodas Me cago en su madre Me cago en vuestra madre Dale por culo Me cago en Se van a ir al otro Es que no sé cuál es el otro que les falta Ha 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 Ni cago en ¡Pobre Zeni! ¡Pobre Zeni! ¡Pobre Zeni, tú! Y no pisaron la trampa ¡Pobre Zeni, tío! Me han troleado, pero no pasa nada Me llevo a Zeni ¡Eh! ¡Me están como Haciendo mareos! ¡Me cago en la...! ¡No! No puedo colocarle, se va a soltar ¡Me cago en la leche! ¡No vale eso, Revi! ¡No vale! Es que me están reparando esto a la vez Vale, he quedado uno Van a ganar, ¿eh? ¡Mix! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por listo, eh! Te lo estabas pasando bien jugando al pilla-pilla ¡Pos toma ahí! ¡Me cago en la leche! ¡Sí! ¡Ponte el botiquín en la mano y me voy a curar! ¡Toma tru, 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 tru! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, claro! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué ha sonado? ¡Han abierto! ¿Dónde estás? Me está baiteando, tío Se van, se han ido, ¿verdad? ¡Qué buena leche! Es que va de verde Yo no le veo ¡Uy! ¡Casi pida la trampa, tú! ¡Toma, toma, eh! ¡O no, no te escapas, eh! ¡Ibas tú muy rápido! Exceso de velocidad ¡Multa! ¡Pum! ¡Gracias! Tenía muerto Tenía muerto ¿Se van? Sí, hombre Me da igual que me stun es Sé que estoy aquí ¿Se me escapan o qué? Esto es muy largo Eso no vale Se me van a escapar, chavales Es que solo falta Revi Me cago en Revi Me cago en Revi Ya está, ya está ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no te ibas, eh! Te ibas tú muy rápido Te ibas tú muy rápido ¿Dónde está? Ah, que la llevo encima Vale, Rui y Revi Rui y Revi han salido, ¿no? ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Hola! ¿He ganado? ¿Lo he hecho bien? Ha ganado Lee, ¿no? O veas que te están Intentando cegar Por la cámara Hacia arriba Oye, tú eres muy listo Revi Con las cegadoras Y los cegadoros, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!